En las últimas horas se conoció que la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación del Colegio Gimnasio Campestre George Berkeley ubicado en el kilómetro 7 de la vía Subacota. Esta institución educativa fue utilizada por los socios de la firma Forex Investment Team S.A. y CEMAR Internacional S.A., una pirámide a la que el organismo también sancionó hace casi tres años por realizar actividades de captación ilegal de recursos. No obstante, las supersociedades señalan que en los estados de cuenta de la sociedad activas para la época no se registraron movimientos ni de débito ni de crédito, por lo cual no es claro si en efecto existía la disponibilidad de los recursos. Esto llevó a la Superintendencia de Sociedades a ordenar a Forex Investment suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público. El colegio no funciona desde hace un año y por ahora la Secretaría Distrital de Educación no se ha pronunciado al recurso.